ay qué maravilla el OBS Studio verdad esta es la herramienta definitiva que tal gente cómo estáis hoy me encuentro en mi portátil en mi slimbo pro x15 lo saco muy poquito para asear lo saco muy 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 poquito pero hoy lo he sacado y además tiene genome arlinus con genome ya sabéis que tengo arlinos plasma en el pc en el slimboo quimera en el pc de escritorio y tengo arlinos con genome aquí en el slimboo pro x15 el amd7 ryzen city 5700u con la gráfica lucienne lucienne ya sabéis que me tocó en un sorteo que hacía moure en twitch y fui uno de los agraciados ya que no soy muy agraciado físicamente si he sido agraciado si he sido agraciado en un sorteo y también un compañero de andalucía cuando será mía le tocó otro bueno gente hoy os voy a hablar de dos extensiones bluetooth dos extensiones de genome perdón para bluetooth para ver niveles de bluetooth una me funciona con ciertas cosas y otra me funciona a tope flama así que vamos a empezar por lo primero una extensión es para ver si tenéis los airpods de apple tanto estos de cajita los airpods normales airpods 1, airpods 2, airpods 3, los airpods pro que estos son los primeros o airpods pro 2 o los airpods pro 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 3 de usbc estos son los airpods los primeros pro 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 y también hay otra extensión para ver el nivel de batería de los dispositivos bluetooth por ejemplo por ratones altavoces etcétera como éste loji loji pleble 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 loji de logitex pleble este pequeñito me encanta yo no uso el touch pass a los portátiles yo uso esto ya que tengo un artavoz porque soy andalucía un artavoz sony lo tengo hace muchos años y bueno y aquí pues cuando quiero escuchar también lo vinculo vinculo tiene la palabra culo pero es otra cosa vinculo al al sistema y bueno lo he visto ambas cosas lo había aquí en el portal de oh my god ubuntu que lo tenemos por aquí donde está donde está aquí está veis como ver el nivel de la batería de los airpods de apple en ubuntu con genomes con una extensión para genome ya os digo yo que quien dice ubuntu genome dice genome en arts dice genome en genome en ubensuza genome en fedora etcétera hay hay una versión de genome vamos a ver si yo me pongo que se me vea aquí los 5 bueno hay una versión hay una versión de requerida para que funcione para que funcione con genome aquí veis que funciona con ipod con apple airpods todas las generaciones los pro que son los míos la primera generación está la segunda está la tercera que es usbc en los pro max los gordos que aparecen hamburguesas y la cajita la cajita de carga que también lleva bluetooth funciona en ubuntu compatible con genome 43 hacia adelante que no me 43 ya sabéis que arlino tiene genome 45 por la extensión de la inco y bueno pues en ubuntu 22 pues esto va acondicionado en la versión de ubuntu la versión de genome 22 días de 2304 23 días y la que está actualmente en desarrollo que saldrá nada dentro de poco poquito poquito a poco te voy camelando la 24.04 aquí está la extensión dejaré todos los enlaces que si yo siempre muestro en los vídeos a no ser que me olvide siempre lo dejo abajo la cajita de descripción así que fichar siempre la cajita de descripción y bueno vamos primero con la primera extensión que se llama que se llama bluetooth battery meter ok bluetooth battery meter que sería esta y está si picamos aquí vamos a echar esto para acá una mejilla si picamos aquí y yo le pico aquí donde pone bluetooth veis que me marca el el nivel del logi pebble pebble pleble pleble le puso la batería hace ya tope 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 tela y ya me va por el 50% dura una barbaridad luego también luego también esta extensión que se llama no me acuerdo cómo se llama la madre de cabeza battery bluetooth battery level que es de mismo desarrollador del mismo def de las de los airpods pues esto también lo bichea pero no me no me marca el nivel con el sony este ok con el con el altavoz sony bluetooth si dice que está encendido que está ahora mismo emparejado pero no me marca la batería y con los airpods cuando los conecto cuando los emparejo ya lo he tenido emparejado vais airpods pro yoyo pero tampoco me marca la batería el nivel sólo funciona esta extensión de bluetooth battery level sólo funciona con a mí personalmente me funciona con él con el ratón de logite no el libre 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 y bueno pues simplemente es es muy sencillo os vais para instalar la extensión ya sabéis os vais a la página de la extensión normalmente ya se instala todo se instala se instala todo desde por ejemplo vais a la página de genomesel y teniendo instalada la extensión de instalar extensiones extensiones gestor de extensiones hay una que hay extensiones y otra gestor de extensiones tenéis instalada y la podéis buscar aquí ok en explorar la podéis buscar el nombre pam 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 relevancia popularidad descarga reciente en nombre dime tu nombre y taré dueña en un jardín de rosas reina pero nunca en tu perdón mi clarencio y entonces pues ya está la buscáis o si tenéis esta extensión instalada la de gestor de extensiones al picar dentro de genomesel al picar dentro de genomesel al darle a instalar pues se nos abrirá este cuadro de diálogo para decir abrir con la aplicación tal y cual sí y yo ya me dirá pues tú la tienes instalada mamelucos and the back que va a buscar alma de cántaro bueno pues yo la tengo instalada y ya está pero veis aquí veis que la en la en la imagen que nos pone el desarrollador de la extensión pues si nos pone muchos muchos niveles que le marca pues de sus cositas que él tiene ok es una extensión digamos para ver el nivel de las de las cacharros bluetooth genéricos ahora pasamos a él el específico el de los airpods de los airpods de apple que sería ésta ok sería ésta y bueno antes que nada antes de continuar si no funciona si no funciona si no se encuentra cosas de bluetooth tenéis que activar la función de experimental en el bluetooth ok en el archivo de bluetooth eso cómo se hace pues muy fácilmente editáis el archivo etc bluetooth main.com con vuestro editor nano o en vuestro editor edit en vuestro editor kate el que queráis editar de texto con bing con el que queráis y en la sección en la sección de de general vais a la línea donde pone experimental está comentada tiene una almohadilla delante le quitas a la almohadilla y bueno la línea si no hemos tocado antes pone almohadilla experimental igual false le quitas la almohadilla y la dejáis almohadilla le quitas la almohadilla lo dejáis experimental igual true true como cantaba cindy loper true colors na na aunque la versión de phil collins me encanta también yo diría que casi más que la de cindy loper y bueno pues ya sabéis es simplemente editar este archivo es enseñar bueno ya que os ponen así ya que insistí o lo voy a enseñar venga o si no venga lo vamos a hacer más a ser más rápido simplemente le voy a tirar un cat le voy a tirar un cat y ya está vamos a tirarle un cat para que nos lleva el directorio cat de gato oye mi gato hace porque se me va otra tabla boca otra venga ahí está tenemos que buscar en general que es la primera de arriba la primera de arriba pues la que sería general veis aquí general general pues buscamos donde pone experimental experimental la línea la línea la línea con nuestro editor con bing con nano con el que queráis y la línea donde pone ahí está veis esto tendría una almohadilla adelante y pondrías almohadilla experimental igual false pues le quitamos las almohadillas y lo dejamos en y le quitamos el false por el true y le ponemos le quitamos el fase por el sur lo dejamos así experimental igual true y reiniciamos el sistema reiniciamos totalmente sistema esto es para que biche por si tenemos problemas con algunos dispositivos que no lo bichea pues para ver si no lo bichea mejor del verbo bichear yo bicheo tú bicheas el bichea cuidado con la bicha aún así a mí esto no me reconocen los niveles los levels para gente que sepa inglés como yo pero bueno habrá otro aparatos que sí ok pues ya está tampoco vamos aquí ahora decimos una cosa aquí que que se pierde sentido dicho esto que hay que activar eso de experimental en ese archivo aquí pone que podemos reiniciar nuestro bluetooth con systemctl restart bluetooth o reiniciamos el sistema o las cosas lo que queramos eso ya gustó consumidor también dejaré abajo en la cajita de descripción el el enlace venga vamos para atrás y ahora nos vamos a la extensión para los Airpods de Apple que aquí pues dice todo lo que lo que lo que hace no lo que tenemos que hacer con conectar nuestros tal y cual en la extensión e instalar la extensión que sería esta instalte airpod batería meter extensión la extensión de airpod batería monitor lo mismo que antes le damos el botón 5 instalar si tenemos la extensión instalada de gestor de extensiones para instalarse nos abriría abrir el tal y cual si le vemos que si es más cómodo que hacerlo del navegador y aquí vemos una captura ok con todo lo que hace las puntuaciones que es compatible con 43 44 45 y 46 ok y bueno pues aquí tenemos todo todo esto entonces aquí también os dejaré abajo en el canal más en la extensión la web de la extensión la home la home la página de la propia extensión del propio desarrollador que es el mismo de las dos extensiones que he enseñado fijaos aquí la página vamos a ver para que se me vea el hocico ok es que como tengo el portátil ya 2k 2.560 x 1.440 pero 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 le tengo puesto para que veáis porque si no se veía muy pequeñito yo no había un escupido lo que esto le he hecho un escalado un escalado donde está pantallas pantallas ok le he escalado al 150 que sería como 1080 más o menos es decir el fondo de la pantalla en sí es 2.560 x 1.440 en un aspecto ratio 16 novenos a 165 arcios de taza de refresco de la escala al 150 por ciento porque si lo pongo al cien por cien se ve a 2k y yo con los ojos y todo y con las gafas y no viene cupid y espero que ahora en youtube lo admita más o menos que se vea medio decente vaya que youtube se equivoque ahí que si está a 2k que si no sé qué eso cuánto espero que espero que bueno hay una cosa que a mí no me sale aquí si me sale veis en en energía cuando será mía en batería energía batería sale la batería nivel de batería que está cargando ahora mismo la tengo enchufada y aquí me sale también el el púbol el púbol el log y el log y este y vamos a ver si coincide con esto con la extensión que nos dice que está al 50% y al 50% coincide la extensión tomará la información del mismo sitio con con contexto pero veis que aquí en la extensión si me sale el altavoz de sony que es el srs xv 10 pero aquí dentro de la configuración de genome dentro de energía batería cuando será mía cuando me sale el sony pero bueno dicho esto vamos con los herpos lo primero primero que todo primero que nada lo primero que todo aquí tenéis unos hay que tener unos herpos de apel si no lo tienes pues tonterías que siga bien pero bueno si quieres ver mi careto pues pues ya está bueno y también dejaré la página de hija de la propia extensión de desarrollador veis que aquí todo está reciente por si queráis bichar el código todo 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 que aquí no trampa ni cartón lo primero es tenemos que hacerle el emparejamiento el emparejamiento nos vamos a bluetooth no vamos a bluetooth 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 tenemos que hacer el emparejamiento del dispositivo bluetooth este caso de los herpos en este caso para poder apel a ver que agarre que a ver que agarre que se me queda aquí está y vamos a achicar un poquito aquí venga tenemos que ser el emparejamiento yo ya lo tengo emparejado como veis está desconectado en los en los de estos como se llame en los los herpos tiene aquí un botón 5 de atrás que hay que pulsarlo en 3 4 5 segundos y cuando una luz delantera delantera empiece a parpadear pum 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 es que ya pues ya lo debe de está buscando está buscando a lo detecta también digo que en plasma en las cosas bluetooth funciona mejor que en genomes eso lo digo que el blue de bill ese de plasma mucho mejor que el de genomes y también os digo otra cosa que yo estoy en pay guard y pay guard sustituye la oficera bluetooth de pulse audio por los suyos entonces a lo mejor si tú estás en pulse audio te funcionará mejor y a mí como esto en pay guard no no lo sé o viceversa pero en en pay guard en pay guard que esta gente no menciona pay guard y pay guard tiene su propia configuración bluetooth ok eso que también que tenerlo en cuenta bueno sorbito una vez que ya hemos emparejado nuestros herpos nuestro ratón que está conectada como veis nuestro nuestro de este que también está conectado el sony el altavoz bluetooth este y en los herpos pues simplemente tenemos que tenemos que enchufarlos yo lo voy a sacar lo voy a sacar de la cajita y me lo voy a colocar pues para 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 eso ya no necesito esto venga estoy horrible me voy a quitar esto a esas perdonas que enseña la pelona bueno lo saco de la caja la caja la caja me lo pongo muy importante ponerse el izquierdo en el izquierdo ya hecho clink clink ya se han conectado veis que se han contestado de manera automática a hoy y tengo él el de esto activado el de esto de ruido y ahora no me escucho estoy hablando me escucho y estoy como tonto no sé dónde mirar bueno la caja lo tengo aquí puesto es que huevo estoy con el pues yo estoy huevo como ponga como me ponga y veis que está conectado ahora lo que vamos a hacer veis aquí arriba aquí arriba donde estoy con el puntero del ratón veis ahí ya que se ven los el iconito pequeñito como si fuera en un en el sistema macos es decir que esto es lo mismo que macos la habéis visto ante la captura lo mismo que macos ahora vamos a ver vamos a ver ya que están conectados a ver si nos salen aquí en energía no salen tampoco veis sale simplemente el ratón pero bueno y ahora ves en la extensión esta primera la que no es de apple si le picamos aquí nos me dicen que me bichea que están conectados pero no me sale el tanto por ciento en la batería y la belleza pero vamos a ver entonces ahora en la extensión propia de los herpos ok sigo con la cajita abierta la voy a dejar abierta venga la voy a poner por ahí y ahora vamos a abrir la extensión mirad aquí hostia hostia yo abro aquí donde sale la nota en genome la notificación de mensajes de genome y aquí ya me lo ha bicheado me sale los herpos el modelo pero el izquierdo está al cien por cien y el derecho está al cien por cien ok están cargados a tope lo antes y estuve haciendo pruebas se los tenía el 90% como lo he metido en su cajita pues se han vuelto a cargar esta extensión la podemos configurar y ahora voy a enseñar cómo vamos a configurarla como no me estoy monitoreando estoy rompiendo seguido perdona bueno vamos a abrir extensiones cualquiera nos vale o gestor de extensiones o la otra yo pongo extensiones esta misma pero ya sabes que hay dos aplicaciones para manejar extensiones esta de gestor de extensiones y la otra que extensiones simple normal y corriente hija y temerosa de dios las dos sirven pues para manejar nuestras extensiones yo voy a usar mismamente esta la del gestor así lo tengo todo en uno y aquí vemos extensiones instaladas por el usuario por mí pues yo tengo airpod battery monitor app menú is back back is back eso es para que nos salga en genu 45 nuevamente aquí esto no el menú que salía antaño a indicador que su porque es para los que nos salgan los iconos aquí arriba que qué bonito se ve genuay parece macos y la primera extensión que he enseñado antes bluetooth battery meter meter y bueno ya tengo blur blur myself que es cuando hago así que se ve ese desenfoque y vital que esto vital una sensación muy vital bueno picamos en airpod battery monitor ya está instalada en la ruedita en el gradiente en la ruedita de entrada nos saldría general como queremos la interfaz sí que nos salga el medidor de niveles aquí en el en el tray de mensajes en las en el en el sitio de notificación de mensajes o si queremos que nos salga en un panel en un papu 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 es que no escucho no no me estoy escuchando porque tiene la cancelación de ruido activa en un poco y aquí veis pues bueno tenemos que buscar nuestro modelo de airpods veis aquí pues yo como tengo los propósitos he elegido los por si tenéis la primera generación los segunda generación la tercera generación de ipos normales y tenemos los pero los pero los pero normales los pero segunda generación los pero de segunda generación con usb-c yo antes he dicho tercera pero segunda pero tercera los beat x la marca que compró apple los billos bifles los bis solo o los power beat una vez que ya hemos tenemos seleccionado tarda como unos segunditos y de 15 segundos ambicia los niveles esto sería el cómo se verían los niveles en el aquí donde nos salen los mensajes veis aquí qué bonito y en verde la redondita la actualización la fecha la hora etcétera y la fotografía y vamos a ver cómo se verían un papu en un pop up en un pipa en un papá adiós papá consigue nos un poco dinero más he cambiado aquí y veis que se me han venido aquí yo creo que aquí se aquí queda está más chulo si yo pico que ya no saldría aquí en lo de los mensajes y saldría en un papado aquí en el panel superior y aquí me pone el derecho y el izquierdo el tanto por ciento a veces no son los mismos a lo mejor uno tiene porque se ha descargado más tiene un 100% un 80% y otro tiene a lo mejor un 70% un 50% ok y si yo pico en el papu en el pupa pues aquí lo tenemos aquí lo tenemos ya podemos elegir si lo queremos así en el popa o si lo queremos dentro de lo que sería el cuadro de notificaciones el apartado de notificaciones de genome yo creo que que bueno si quieres ser más discreto lo pones aquí ok más discreto lo pones aquí así tampoco te ocupa si tienes muchos iconos o iconos ahí en el Sistray y si tú quieres vacilar cuando lo tengas puesto viene tu cuñado es el Real Madrid que tiene un maco que es un Apple fanboy se ha comprado la Apple Vision Pro y te está dando por culo todos los días a ver a ver a ver a ver a ver y con las manos y pierdo un pellizco de peta tonterías por culo cabrón yo tengo aquí mi hairpone genome y lo mismo que lo mismo que tu maco lo veis aquí veis que ya este este está en un 90% y este todavía está en un 100% y nadie se reproducimos música se escuchan perfectos se escuchan tope flama al manos en arch en arch en arch en arch genome 45 con pay war lo dicho solo funciona a partir de genome 43 a 43 hacia arriba a partir de genome 43 hacia arriba así que si tenéis un sistema no se debía estable no me acuerdo qué versión de genome tiene o cualquier otro ubuntu como un 22 04 que tampoco tiene que no llega creo que no se queda en 42 y algo 42 8 por ahí por ahí pues no va a funcionar porque el desarrollador dice eso es muy bajo para mí yo 43 hacia arriba y aunque aunque sea para Ubuntu pues cualquier genome que sea a partir de geno 43 debería 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 valer debería servir ok pues aquí ya tenemos ya esto es una auténtica maravilla el 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 los airpods el el coño este los airpods de apple ya están los 2 90% que por cierto antes si me salió la cajita pero ahora no me ha salido no sé si la si la vuelvo a abrir y a cerrar a ver si sale pero antes si me salió en mis pruebas pues no sé a lo mejor me ha visto sin gorra yo que sé y no quiere salir pero antes os lo juro de verdad lo juro por el noopi que antes si salía ahí al lado de los a la derecha si salía el nivel el level si le salía la cajita también del nivel de la cajita de los de los de los airpods bueno otra cosita más para quedarte en linux quedarte en genome y no y no y no irte a macos voy a hacer una última prueba ya por gusto venga si yo cierro el pop up y lo vuelvo a abrir no sale pero antes si me ha salido me antes o lo juro de verdad que me ha salido la cajita por además gente lo importante que salgan los 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 el de éste los coño éste lo a ver tenéis ahí tanto por ciento arriba ok aquí y si le cambiamos como cambiamos antes a que no se quede el cuadro y se nos queda aquí el iconito también veis aquí el iconito aquí precioso fantástico auténticamente maravilloso y ya está cada uno que ponga donde quiera bueno venga gente espero que os haya servido si tenéis cosas de apple ahora me escucho pues que más rato pasado a no escucharme hay cosas imprescindibles en el ser humano así cuando las perdemos estamos perdidos el oído la vista etcétera en fin bueno ahora me escucho así me escucho nada espero que sea de utilidad si tenéis que airpods de apple o beats y bueno para los curiosos decir que la cámara galahuasca la estoy mostrando con mpv con una orden en la terminal de mpv qué qué es ésta ok que también la dejaré por si queréis mostrar la web scan lo que pasa que tú la agarras aquí la pones donde tú quieras simplemente hay pinchando no puedes no puedes agarrar la de una esquina hacerlo más grande pero entonces yo como he ampliado pues aquí como estoy en estoy en en genome he usado una aplicación que está en flashpack que se llama camera controls camera control y aquí en en basic en el zoom le he dado zoom para acercarme yo y cerrar el plano por detrás que no salga la estantería y la pata de jabón la botella de utano etcétera yo puedo hacer aquí en cámara control y yo puedo pues simplemente puedo aquí y bueno tiene más exposure color avanzado capture etcétera 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 y dejaré también la página que creo que la tengo por aquí me parece me parece aquí está en webcam setup de la wiki de art que lo que no existe la wiki de art no existe ya ya os digo ya os lo dije una vez hace tiempo solo existen dos tipos de distribuciones arlinos y las demás realmente una tontería hombre y debian también mirad aquí mira aquí qué maravilla de qué maravilla de de esto de la leche de este álbum de de payware el pabay que ya también hace esta vídeo veis los gt screen cam v4 de 2 ya se está vídeo el próximo obese estudio va a venir con la opción de capturar vídeo por payware por payware así que estamos deseosos que llegue la versión 30 y tanta la que sea que venga en obese ya que me salta de aquí más cosas ya coña que estamos aquí esperando damos prisa ya canalla venga gente chao hasta luego